De 2008 aquí, el PNV ha utilizado su capacidad de autogobierno fiscal para reducir los impuestos a quienes más tienen, lo que tiene como consecuencia una menor recaudación y una menor capacidad en el gasto público. El gasto público precisamente para hacer frente a los servicios públicos como la sanidad o como la educación. La reforma fiscal en Euskadi siempre ha sido necesaria, hoy es más necesaria que nunca, y por eso hemos planteado en los tres territorios históricos y también en el Parlamento iniciativas para una reforma fiscal que haga en Euskadi un sistema fiscal basado en la justicia social. La reforma fiscal está pensada para que las rentas con menos ingresos tributen menos y las rentas con más rendimientos del trabajo tributen más. Es decir, es una reforma fiscal que pretende abordar el principio de justicia social desde el punto de vista de la tributación, utilizando una herramienta propia de la que dispone Euskadi, que es el autogobierno, un autogobierno para las mayorías. A las clases medias no se les va a subir los impuestos con esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal vuelve a insistir en que está pensada para poder adecuarnos a la media de presión fiscal de la Unión Europea, que es 8% menor que la vasca, e incluso estamos por debajo de la presión fiscal en el región común, es decir, en España. Las clases medias no van a haber incrementado su presión fiscal, los que tributan menos en este caso sí van a verse beneficiados pagando menos y quienes tienen tramos más altos en el IRPC pagarán más. A día de hoy en Euskadi se paga un tipo del impuesto de sociedades menor que en el régimen común y menor, por supuesto, que en la Unión Europea. Nuestro planteamiento es tener un tipo del 25% en el impuesto de sociedades y en el caso de las juntas pudiendo abordar una subida hasta el 28% del tipo de sociedades, que es, de hecho, el tipo que existía antes de la reforma del Partido Popular con el PNV y el Partido Socialista. En cualquier caso, a día de hoy también, fruto de las deducciones y de la ingeniería fiscal que aplican las empresas, sobre todo las grandes corporaciones y las grandes empresas, a día de hoy estas pagan menos impuestos, menos tipo efectivo que las medianas y las pequeñas empresas. Iberdrola, concretamente, gracias a las deducciones por inversiones, en Euskadi en ocasiones sale ganando, ganando en el impuesto de sociedades, es decir, que lo que debería de pagar no lo paga. Y lo mismo con otras tantas corporaciones que deberían de tributar un tipo impositivo más elevado y no lo hacen. Pero sí las pequeñas y medianas empresas que tributan lo que marca la ley porque no tienen acceso a esa ingeniería fiscal.